Los vecinos lamentan el descuido en que se encuentran varias áreas verdes del primer anillo. El cazador urbano tiene el informe. La falta de mantenimiento de áreas verdes, aceras y camellones son motivo de reclamos por parte de la población, quienes lamentan el descuido de las autoridades. Áreas verdes descuidadas, camellones llenos de basura y aceras repletas de maleza, fue lo que pudimos observar en pleno centro de la ciudad, situación que fue duramente criticada por la población. La plazuela 6 de agosto está ubicada en el primer anillo de la avenida Cañoto. Las personas que llegan a este lugar critican la falta de mantenimiento de esta área verde. Como dice el dicho, área verde debería ser verde, y no se ve, no se observa, pero no es el único lugar, hay varias regiones donde no se están atendiendo de manera adecuada las instalaciones verdes o de recreación para la juventud, para la niñez. Estamos en pleno centro, en pleno centro, eso es realmente lo más triste, ¿no? Es la imagen de la ciudad, ¿no? Porque viste la basura ahí, es como que si fuera un chiquero, digamos, hay descuido grande, precisamente de la alcaldía. Pues son encargados para hacer la limpieza. Por lo menos aquí tendría que tener algún pastito, algo bonito. La misma situación se observa en gran parte del camellón del primer anillo, lo que tendría que ser área verde luce descuidado. Falta de mantenimiento, ¿cómo está? ¿No? Para que pagamos nuestros impuestos. Totalmente está en mal aspecto. Este puede estar en cuarto, quinto anillo, sexto anillo, pero no aquí dentro del primer anillo. Dentro del casco viejo, ¿no? Realmente es así. Muy mal. Lo propio ocurre en una parte de la plazuela del estudiante. La falta de pasto en este sector genera un mal aspecto, aseguran los ciudadanos. Así como se ve, el lugar no tiene mantenimiento, no tiene ni grama, realmente está descuidado todo. Mira, allá un poco de pasto y aquí no hay nada. Ahí se puede ver que no hay mantenimiento, no hay nada. Bueno, la alcaldía tiene que cumplir, bueno, con lo que es. El POA, su presupuesto, tiene que ser hasta el final, ¿no? Porque ya va a salir, van a dejar abandonado. O ya que van a terminar su gestión, lo dejan así. Un abandono de las autoridades, les toca cumplir con todo el cuidado de los parques y jardines, ¿no? Total abandono. Hay más tierra que pasto y no solamente debe ser esta, sino muchas otras plazuelas también. Están abandonadas. ¿Qué le piden a las autoridades? Que se preocupen más, que dejen un poco la atención a las elecciones y que se preocupen más por el tema de los parques, jardines y el bienestar de la sociedad. En el camellón de la avenida Centenario se observó basura y restos de ramas. A esto se suma la cantidad de maleza que hay en varios sectores de las aceras del primer anillo de la avenida Cañoto. Bastante descuidado, bastante suciedad. Me imagino que deberían mejorar esta área verde. Y hay que mejorar un poquito el cuidado de los árboles para conservar todavía, incluso para el oxígeno, porque es tan necesario para nosotros. Obviamente es un descuido de la alcaldía, de las autoridades, pero también de la población, que obviamente debería estar pendiente y hacer un seguimiento sobre esta situación. Si bien hay lugares descuidados donde efectivamente hace falta mantenimiento, hay otros que lucen muy bien, como por ejemplo el parque autonómico Los Mangales 3. La población espera que esta situación se replique en las áreas verdes descuidadas para que luzcan igual. Reflejado el problema por la falta de mantenimiento en algunas áreas verdes y esperando la respuesta de las autoridades, seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos. Y según la alcaldía, el principal responsable del mal estado de algunas de estas áreas verdes son los propios transeúntes. Sobre la biblioteca municipal y el lado del Palacio de Justicia. Ahí el problema de esos dos lugares es de que el vecino no respeta los pasos de nivel ni la área de circulación que ya son establecidas. El vecino se cruza por cualquier lado provocando la mortandad del pasto por el pisoteo y también la erosión del suelo. Pero de todas maneras nosotros vamos a intervenir en el área para meter relleno y de ahí poner nuevamente pasto y vamos a tener que ver alguna forma de poner protectores. Es importante que el vecino sepa que es una política municipal establecida en la Ley Autonómica de Haceo Urbano que es una obligación del vecino el tema de mantener limpias sus áreas verdes. Nosotros vamos a proceder a aplicar esta ley. Tiene una sanción de un salario mínimo nacional en el caso de que sean actividades comerciales y 15% del salario mínimo nacional en caso de que sean viviendas unifamiliares o particulares.